¡Hola! ¿Qué tal? Faltan 27 días. Hoy no he salido de trekking porque he tenido que hacer bastantes cosas de papeleos y además, como estoy hoy con alergia, la verdad es que le iba a pasar peor todavía. Viendo ayer un vídeo sobre el camino, había un compañero que decía lo típico que tienes que borrar de la lista los por si acaso. Pues es bastante cierto porque he estado repasando una de las alforjas, todavía no tengo definido todo, pero tenía guardado unas cosas que directamente las he desechado. La verdad es que me gustaría hacer una lista, aunque la tengo en el ordenador, pero me gustaría hacer una lista para mostrarosla y así ir eliminando los por si. Así que me comprometo mañana a hacer esa lista, aunque sea un pequeño borrador. Y lo vamos comentando en un vídeo próximo. Otra cosilla... A ver, mañana voy a ir a una ponencia en el aeropuerto y seguramente grabe el vlog desde allí. Venga, mañana más.